que imparte el doctor Ricardo Castañón Gómez. Como les mencionaba anteriormente, tenemos la fortuna de contar con nosotros aquí en nuestra parroquia con un párroco que se ha preocupado enormemente, no solamente por la parte espiritual, sino también la parte psicológica, la parte familiar, la parte humana. Hoy toca, está con nosotros un gran personaje, un personaje de talla internacional. Me honro en presentarles al doctor en psicología, con maestrías en psicología clínica y salud mental, especializado en medicina psicomática, neuropsicología negativa, bioquímica cerebral. Es también licenciado en filosofía. Su pensamiento ha sido expresado a través de más de cuatro mil conferencias que ha dado a lo largo y ancho del planeta. Ha visitado los cinco continentes. actualmente ha escrito 21 libros y es miembro de la Sociedad Norteamericana para el avance de la ciencia y académico de la Academia Tiberia de Roma. Con ustedes, el doctor. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Agradezco al Padre Jorge, a todos los sacerdotes que se han interesado para que yo esté con ustedes, a todos los laicos que colaboran con ellos. Y quisiera saludar y agradecer a todos y cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo para pasar un momento y tratar un tema muy hermoso, que son los milagros eucarísticos. Yo soy un profesor universitario que estudia el cerebro, la neurociencia. Estudio la química del cerebro, estudio las funciones cerebrales, la bioquímica del cerebro y la conducta humana. Pero hasta los 44 años yo no creía en Dios. Me dediqué a la ciencia y no conocí la dimensión espiritual del hombre. Entonces, desde hace 30 años, me interesa la parte espiritual. Y en el camino de investigación me he encontrado con lo que se conocen como milagros eucarísticos. El milagro es un acontecimiento extraordinario que naturalmente no puede suceder. Seguramente, todos ustedes o la mayoría son católicos y por dogma de fe creen que Cristo está presente en la eucaristía, en el pan y en el vino. Y ninguno de ustedes necesita una prueba para ello. Los sacerdotes que tienen ustedes, las religiosas, se han consagrado a Dios, han dicho, yo voy a servir a Dios sin haberlo visto. Todo lo han hecho por fe. Entonces, cuando yo pregunté a un teólogo, René Laurentán, ¿por qué sucede el milagro? Él dice, el milagro sucede para ayudarte a comprender, para demostrarte que aquello que tú crees es verdad. El pan que te daré es mi carne. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Nosotros vemos el pan consagrado, vemos el vino consagrado y por fe creemos que es la presencia real de Cristo. Pero algunas hostias tienen efusión, brote de una sustancia rojiza que la ciencia muestra que es sangre humana. Y también puede suceder con el vino. Lo interesante es que en algunas partes sólidas de la sangre se encuentran unos grumos sólidos en los cuales los científicos identifican unas estrías musculares que corresponden a músculo del corazón, pero músculo del corazón vivo. Entonces ustedes se tienen que preguntar, no es posible que en el pan o que en el vino yo tenga sangre o tenga carne. Mucho más músculo del corazón vivo. Para ustedes la experiencia es significativa porque el año 2006 en un municipio de Chilpancingo, Chilapa, en el estado de Guerrero, una hostia tuvo efusión y yo la estudié del 2009 al 2012 demostrando que esa sustancia era sangre humana. En la segunda parte de la plática les mostraré todo el detalle de la investigación. Ahora, para mí sería muy fácil hablarles del milagro y ustedes se irían muy sorprendidos y dirían, hemos visto un milagro. y lo relata el doctor que ha hecho las investigaciones. Pero yo soy un profesor universitario que les decía, estudio el cerebro. Y hoy, gracias a la tecnología moderna, podemos estudiar el cerebro en vivo. Por lo tanto, todo lo que yo les voy a decir no proviene de una inspiración que yo tengo en la soledad de mi biblioteca, sino que esto viene de estudios empíricos, experimentales que se hace con pacientes o con personas bajo indagación. Este es un equipo que a mí me sirvió en los años que hacía estas investigaciones. es parte de la medicina nuclear. Se llama tomografía apositrón. Al paciente se les introduce en la circulación sanguínea un trazador radioactivo y cuando éste llega a la sangre me permite identificar qué zona del cerebro trabaja cuando hacemos algo. Yo les voy a mostrar que cuando se ven ciertos lugares en rojo es que el trazador me está mostrando que ese lugar está solicitando presencia de oxígeno. Entonces, la hemoglobina es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y en este momento el cerebro está muy activo. aquí está menos activo. Pero esas manchas que son, lo digo con palabras sencillas para que me entiendan, me están mostrando partes del cerebro que en ese momento son activas. ¿Por qué yo les voy a pedir mucha atención en esto? Porque les va a servir toda la vida lo que les voy a decir. les va a servir en su vida profesional, en su vida personal, en sus experiencias emocionales, en la educación de sus hijos. ¿Por qué yo llamo a esto pensamiento complejo? Ustedes pueden ver esta zona de adelante se llama zona frontal. En esta zona frontal tenemos la sede de nuestra inteligencia. Si tú me dices esta persona es muy inteligente, es que esta zona frontal trabaja muy bien. Cuando yo estoy con jóvenes siempre les digo que nunca, nunca prueben drogas porque las drogas destruyen la zona de la inteligencia. entonces por eso los drogadictos cuando se han hecho adictos tú le dices deja ya no te drogues pero ya no pueden razonar mucho porque zonas importantes del óvulo prefrontal se han destruido por el abuso de drogas entonces no tiene voluntad para dejar la droga y se hace víctima y muchos mueren por eso. obviamente los que se hacen terapias tienen que trabajar mucho tiempo para que otras zonas de la zona frontal se activen y la persona empiece a tener otra vez voluntad decisión y tener motivación pero lo mejor es no meterse con drogas para no tener que hacer un camino difícil pero en realidad eso lo doy solo porque aquí hay jóvenes y es bueno darles esta información pero porque a mí me interesa presentarles el tema del pensamiento complejo estamos en una reunión que sus sacerdotes motivan para conocer la eucaristía y su compromiso cristiano entonces mañana doy ejemplo llega el domingo y hay misa a las 6 de la tarde es la única misa que va a haber en la población y todos nos preparamos para ir a misa pero luego alguien dice pero justo a las 6 es necesaria esa luz necesita esa luz no prefiero que no prefiero que no entonces la persona dice ah yo quería ir a misa pero me han dicho que hay fútbol a las 6 de la tarde y la gente se va a ver el fútbol porque prefiere el fútbol a la eucaristía a pesar de ser una persona católica un hombre se ha casado con una mujer para toda la vida la mujer con el hombre y se busca una aventura fuera del hogar esos hombres que hacen esas cosas yo sé que esta noche no han venido entonces o las mujeres también entonces resulta que cuando una persona tiene pensamiento complejo es una persona responsable coherente coherente seria a mí me han dicho hace muchos meses tienes que venir a Manuel poblado este día esta hora yo he volado seis mil kilómetros para venir acá porque he dado mi palabra que voy a estar y todos ustedes se han dado cita para estar en este día a esta hora entonces cuando tú eres una persona responsable tu cerebro activa los centros más conscientes del cerebro y por eso a esto llamo pensamiento complejo si tú eres un ciudadano trabajador y te han dicho que empiezas tu trabajo a las nueve tienes que estar a las nueve no, no es a las diez de la mañana yo tenía un alumno en la universidad que siempre llegaba tarde tenía veintiún años y le digo tú siempre llegas tarde es que mi mamá no me despierta a tiempo doctor veintiún años de edad entonces yo quisiera animarles a que en todo lo que ustedes hagan eduquen a sus hijos y ustedes mismos cultiven un pensamiento complejo o sea un pensamiento serio responsable que si tú te comprometes con algo tengas la conciencia de hacerlo porque los papás maltratan a sus hijos en la casa yo sé que esos tampoco han venido esta noche si tú eres un papá que da la vida a un hijo porque lo maltratas o una mamá porque no eres paciente porque no lo educas en el amor porque en vez de ser de pensamiento complejo eres de pensamiento simple cuando yo le pregunto a un joven de pensamiento complejo y le digo ¿por qué te has casado con esta mujer? porque la amo doctor es una mujer seria es responsable además tiene los ojos más hermosos porque cuando yo vi sus ojos perdí los míos mientras ese hombre me declara el amor a la mujer su cerebro funciona así porque está consciente en cambio estoy con otro hombre o con otra mujer y le digo ¿amas a tu novio? y ella me dice ajá o él me dice ajá no ha perdido ni un pelo por su novio o sea no está convencida en latinoamérica yo soy boliviano soy de sudamérica actuamos muy fácilmente de manera simple hoy estábamos viniendo esta mañana había un coche en león guanajuato y la señora se detuvo un segundo para ver si iba a la derecha o a la izquierda porque no conoce bien el lugar pero detrás las bocinas ya le estaban haciendo la vida imposible porque la gente se pone impaciente porque es muy fácil que pasemos de pensamiento complejo a pensamiento simple entonces yo les invito a que si tú tienes hijos los eduques en el pensamiento complejo para eso tienes que hablar con él tienes que respetarlo tienes que admirarlo tienes que explicarle las cosas no es cuestión de jalarle la oreja y le dices vas a ser como yo te digo cuando tú a tu hijo lo educas por la autoridad lo obligas a que cumpla contigo pero su cerebro es esto te obedece por la presión por tu autoridad pero no lo hace con amor no lo hace con conciencia entonces a los hijos a las personas hay que educarlas porque una mujer es celosa yo sé que las celosas tampoco han venido esta noche la mujer está celosa porque no está segura de ese amor y si tiene pensamiento simple le va a hacer la vida imposible al pobre marido llega la mujer y le encuentra un pelo negro y le dice me engañas con una mujer de pelo negro no yo no te engaño es la oficina alguna compañera al otro día le encuentra un cabello pelirrojo me engañas con una pelirroja al otro día él se limpia bien y no tiene ningún pelo y ella le dice me engañas con una calva porque ella siempre va a buscar una razón entonces hay que educarse en el diálogo en la comunicación en el pensamiento complejo y si hablamos de fe si tú te quedas solo con el milagro el doctor nos ha mostrado un milagro te vas a quedar asombrado asombrada pero no vas a crear una conciencia yo quisiera que cuando veas los milagros lo hagas con pensamiento complejo y mañana cuando sepas que el sacerdote deja todo el día al santísimo vayas a visitarlo y vayas a hablar con él porque tienes conciencia de que es una persona y que está vivo pero para eso necesito pensamiento complejo ¿por qué ustedes han venido esta noche? estoy seguro que algunos han dicho a un amigo ¿por qué no vienes? algunas mamás están preocupados por sus hijos no creyentes y le dicen hijo ¿por qué no vas? no mamá yo no quiero eso ¿por qué unos dicen sí porque otros dicen no? en el cerebro tenemos unas células son las neuronas de estas neuronas tenemos cien mil millones y estas neuronas se comunican por impulsos eléctricos a veces has cerrado la puerta de tu coche y te ha pasado corriente es porque nosotros tenemos una actividad bioeléctrica y las neuronas transmiten información gracias a unas moléculas que nosotros llamamos neurotransmisores que se depositan en un espacio que llamamos sináptico hay unas pequeñas bolsitas que llamamos vesículas que son las que contienen esos neurotransmisores que reciben la información y luego transmiten de una neurona a otra por ejemplo ustedes no me conocían y dice el hermano él es el doctor Ricardo Castañón esa información se queda en estas moléculas entonces mañana tú estás paseando por tu hijo por el parque por la plaza principal y me ves y tú le dices a tu hijo hijito ves ese joven es el doctor Ricardo ayer lo he conocido es porque tú has recibido la información que está en las moléculas pero préstenme atención cuando tú enseñas algo cuando tú aprendes y es lo que están haciendo hoy los sacerdotes que han querido reunirlos a ustedes tu cerebro recibe la información y las neuronas se juntan porque están recibiendo información pero sabes que hace esa 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 actividad activa millones de neuronas en tu cerebro como está ocurriendo en este momento si yo hago un estudio de su cerebro verían esta actividad esto que ustedes están viendo acá son neuronas vivas con trazadores fluorescentes esto está sucediendo en tu cerebro este momento ahora necesito toda tu atención te voy a dar una opinión muy importante una vez que tú a tu hijo le has dado la información lo has educado bien o le has dicho una palabra mala inconveniente las palabras dejan una huella recuerda a qué escuela fuiste cuando tenías seis años de edad el momento que tú te recuerdas estas huellas se activan y dices yo fui a tal escuela es tu memoria eso es lo bonito de la memoria pero si tú dices doctor mi papá me dijo que yo no servía para nada que yo iba a ser un fracasado en la vida que mi mamá me dijo que yo no iba a tener suerte porque era una mala mujer cuando hemos dicho o nos han dicho palabras que nos han lastimado han quedado huellas en el cerebro y así nace el rencor es que esta no era para mi hijo esta no era para mi hijo esta no era para mi hijo de ahí viene la palabra no era esta no era para mi hijo no era para mi hijo pero ella está enojada está furiosa porque le ha hecho una huella por eso ustedes tienen que ser sabios el cristianismo nos enseña a amar al prójimo nos enseña a ser sabios no puedes decir cualquier cosa con la boca no puedes decir cualquier cosa solo porque tienes boca tienes que pensar como le vas a decir a tu esposa enamorada de ti porque me he casado contigo si tu hermanita estaba mejor o como le vas a decir al marido eres un fracasado tu nunca vas a tener el éxito de mi papá o de mi hermano yo he tardado 17 años y medio escribiendo un libro cuando la palabra hiere para que la gente entienda esto para que sepa que cuando tenemos que hablar hay que pensar también la palabra sana tu hijo está inseguro no sabes si va a dar bien el examen pero tu le dices hijo tu puedes te acuerdas el año pasado tenías las dudas y al final saliste con las mejores notas las palabras también sanan pero para que yo diga una palabra que sana yo debo estar sano pero si soy una persona tóxica amargada pues mis palabras van a tener esa contaminación entonces yo quisiera que tomen conciencia de que las palabras forman estas huellas en nuestro cerebro y porque esto es importante si tu me dices doctor Ricardo estoy muy feliz con mi hijo con mi hija estudia trabaja son respetuosos son amables nunca me han dado un problema nunca he ido a la policía por ellos o me di entonces tu has formado buenas huellas ellos han formado buenas huellas y así se comportan pero si tu me dices mi hijo ha estado en la cárcel está dedicado a las drogas mi hija vive con su cuarta pareja sin casarse no me respeta me maltrata las huellas no son buenas y eso se forma desde la niñez por eso a mi me gusta compartir estos temas porque ustedes no siempre tienen la ocasión de escuchar estas cosas y trato que el lenguaje sea accesible a ustedes no elevadamente científico para que me comprendan pero es bueno que sepan que si tu estas acá es por los valores cristianos que también has recibido nosotros nosotros recibimos la fe que es un regalo de Dios pero ustedes en México cultivan la fe México es un país bastante católico como Colombia como Filipinas como Polonia pero otros países como Uruguay no son países tan religiosos o Alemania o Finlandia por esta razón nosotros recibimos información y nuestro cerebro actúa en fusión de la información que recibe ustedes han recibido una información cristiana tienen fe yo he recibido información científica me he dedicado a la investigación pero también era ateo no creía en Dios otros son agnósticos entonces a todos los que hemos sido bautizados Dios nos obsequia la gracia de la fe pero unos le dicen si al Señor toda su vida como ustedes y otros no o también algunos le dicen si pero ajá si hay fútbol ya no van a misa o si tienen otro compromiso entonces ¿por qué es importante saber esto? porque en el panorama mundial tenemos dos aspectos críticos cuando yo les hablo de estas huellas no les estoy hablando de un hecho aislado les estoy hablando de cosas que tienen que ver con el destino de la humanidad el presidente Putin presidente de Rusia si tenía estas huellas impregnadas del amor cristiano no declaraba la guerra a Ucrania si un sicario tiene sanas huellas no mata a nadie esto tienen que cuidar esto se forma en la casa tu hijo te tiene que respetar no dejes que tu hijo haga lo que le da la gana y que te falta el respeto pero tienes que educarle con sabiduría y en el amor si tú estás preocupada miren ayer vi un programa que entrevistaban a un hombre muy famoso en Londres era un programa en inglés y mientras lo entrevistaban es un hombre famoso dice yo tengo un hijo él dijo que tiene mucha energía tiene mucho carácter tiene 10 años de edad entonces yo le dije vamos a ir al cine con tus hermanos y tu mamá y él me dijo yo no quiero ver esa película 10 años de edad entonces el papá le dijo hijito vamos a ir toda la familia tus hermanos quieren ver la película tu mamá y yo también así que vamos a ir no te puedo dejar solo aquí en la casa pero yo no quiero ver la película ha ido al cine todos se han sentado y él se ha sentado al revés mirando atrás las dos horas de la película estuvo sentado mirando atrás no le importó que la gente le miraba y le criticaba el papá se reía y yo me preocupé que niño está formando tan caprichoso que no le importa ni la opinión de sus papás ni la opinión de los demás aquí hago lo que yo quiero hermanos estimados eso tiene que ver con esto si mis papás me dicen todos queremos ir al cine y yo no quiero ver esa película en los primeros días de matrimonio una mujer no sabe cocinar muy bien y tú tienes que decirle que sabroso mi amor y ella te dice quieres un poquito más no gracias y he comido bastante pero eres amable eres educado eres cariñoso todo eso tiene que ver con estas huellas entonces por eso nosotros nos formamos y por qué me preocupa estos dos aspectos críticos yo soy investigador me encuentro con astrónomos con físicos teóricos que estudian el cosmos y 90% de ellos dicen que el universo es fruto de la casualidad que Dios no ha creado nada que Dios no existe 90% de los grandes científicos y ellos escriben los libros que tus hijos estudian en las universidades y cuando hablamos de la creación del hombre el Génesis 1 26 27 dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza varón y mujer los creó pero ellos dicen que somos fruto de la casualidad que venimos del mono que Dios nunca ha intervenido que Dios no existe entonces ahora les pido que me presten atención si yo he venido es para darles novedades para actualizarlos para invitarles a pensar hoy existe lo que se llama el nuevo orden mundial aquí hay gente mayor esa gente mayor jamás te hablo de mujeres de 60 años para arriba jamás a sus 20 años irían a la casa de sus papás embarazadas para su amante para su compañero eso no existía en mi edad verle el tobillo a una mujer el tobillo entonces ha cambiado todo y hoy creemos que hay que ser liberales que hay que hacer cualquier cosa y hay quienes están interesados en venderte ese producto el aborto la eutanasia la unión libre entonces hermanos hay organizaciones muy interesadas en deteriorar los principios cristianos y lo que más atacan es la religión y la familia yo he nacido en una familia con papá mamá hermanos eso se llama familia nuclear y estoy seguro que muchos de ustedes también aquí está mi papá y mi mamá pero ahora los jóvenes de 20 25 años ¿cuántos tienen familias nucleares de papá y mamá? ¿cuántas mamás lo digo con respeto cuántas mamás solteras cuántos papás solteros cuántos divorcios una mamá me dice doctor mi hija me ha dicho que no se va a casar y que ella prefiere la unión libre porque prefiere probar pero ya me la han probado tres veces y nadie la aprueba ¿cuántas veces te vas a hacer probar? es dramático y hay estructuras que te están animando a hacer eso nosotros tenemos una razón inteligente yo les estoy haciendo propuestas inteligentes yo no les quiero convencer de nada yo pongo sobre la mesa conceptos y ustedes después deciden qué hacen con ello nosotros tenemos una inteligencia que nos permite hacer ciencia pero esta ciencia se llama ciencia natural porque yo estudio la naturaleza estudiamos el cosmos la biología las células la reproducción del hombre el crecimiento y le doy un peso una medida a todo lo que yo veo esto se llama ciencia natural y esa ciencia natural necesita de mi razón inteligente que es mi razón natural y yo puedo aprender esa ciencia en las universidades por eso me he hecho doctor tú has estudiado otras profesiones y has aprendido una ciencia natural pero hay otra ciencia que es una que necesita una razón espiritual y que está hablando de una verdad sobrenatural ya no de una verdad natural que yo puedo ver tocar pesar y medir esto es H2O la verdad natural habla de mi naturaleza de lo que puedo tocar pesar y medir pero hay otra realidad es una razón espiritual que me habla de la verdad sobrenatural y no aprendo de ella en la universidad yo he aprendido eso gracias a la revelación quien me podía enseñar en la universidad que hay un solo Dios con tres personas distintas quien puede imaginar eso quien puede imaginar desde hace 600 años antes de Cristo que un profeta de nombre Isaías diga y habrá una mujer una virgen de Israel que será la madre del hijo de Dios lo pronostica eso solo puede suceder hablando de una ciencia espiritual sobrenatural el problema que tú tienes con tus hijos que ya no van a misa es de que ellos han sido educados en la razón natural y los profesores universitarios dicen que la única verdad que existe en el mundo es la verdad natural porque pueden tocar pesar y medir pero no creen en la verdad espiritual porque no la ven porque no entra al laboratorio para pesar y medir para hacer experimentos entonces esto es lo que ustedes tienen que rescatar que si hay una verdad natural maravillosa pero no es la única hay una verdad sobrenatural que viene a través de la revelación y tenemos pues toda esta historia sagrada que nos cuesta de la vida de Dios que está en la Biblia en los libros sagrados en los documentos de la iglesia pero para creer eso necesitamos fe si tú has comulgado el domingo y te has confesado y te has arrodillado y el Padre te ha dado la hostia es por fe que tú crees que Cristo está presente en la Eucaristía pero tú no tienes ninguna prueba científica de eso ahora ahora yo te he traído la prueba científica no es porque sea necesario el sacerdote es hecho sacerdote hace muchos años sin necesitar prueba para nada y tú te has confesado has hecho primera comunión te has casado por la iglesia por fe no necesitamos pruebas pero Juan Pablo II decía la fe y la razón natural son las dos alas con las cuales el hombre se eleva a la conquista de la verdad en el ambiente científico hay más de 300 sabios de la ciencia natural premios Nobel premios de la ciencia y ninguno de ellos cree en Dios de ese panorama de 300 grandes científicos solo hay uno que cree en el espíritu de Dios que es el profesor colis uno y es protestante entonces tenemos que ser críticos tenemos que pensar bien las cosas y formarnos a mi me conmueve esta frase de Isaías 1 2 3 medítenla por favor crié hijos hasta ser los hombres pero se revelaron contra mí el buey reconoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor pero Israel no me conoce mi pueblo no comprende o sea el buey reconoce a su dueño el burro el pesebre de su señor pero los premios Nobel no reconocen a su señor esto es dramático pero estos son los hombres que escriben libros y que nos enseñan en la primera parte les he pedido que tengan presente el pensamiento complejo el pensamiento simple necesito que esta noche se vayan a sus casas con esa riqueza la segunda riqueza que quiero dejarles hoy es el Espíritu Santo yo me he animado a escribir este libro en 11 años y medio se llama cita en el jordán porque soy católico hace 30 años recién y me sorprende que el católico conoce tan poco del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo no podemos decir ni siquiera Jesús es el Señor y muchos de ustedes han decidido su profesión su matrimonio cambiar de ciudad sin pedir la opinión del Espíritu Santo el humano toma muchas decisiones sin preguntar Putin si los sicarios tuvieran a este Espíritu Santo no matarían ni una mosca por eso tenemos que hablar del Espíritu Santo el Señor prometió la última cena que mandaría el paráclito y escuchen lo que les dice en Hechos 1 8 cuando el Señor ya va a ascender al cielo cuando no salvo no se vayan de Jerusalén cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán una fuerza que les hará ser mis testigos en Jerusalén en toda Judea Samaría hasta los confines de la tierra porque prefieres el fútbol a la Eucaristía porque te falta la unción del Espíritu Santo porque no eres paciente y tolerante con tu hijo con tu mamá anciana que te limpió de niña en todas las formas porque maltratamos mal a las personas porque nos falta el Espíritu porque el fruto del Espíritu es el amor es la paz es la armonía entonces estamos reunidos ahora porque el Espíritu Santo inspiró a los padres hagamos un encuentro sobre la Eucaristía y a ustedes les sopló el Espíritu Santo y dijeron yo voy a ese encuentro el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas dice Hechos 1 2 entonces aquí te quiero hacer este planteamiento tú tienes cuerpo pero también eres Espíritu tu cuerpito va a vivir 80 90 100 años las mujeres siempre llegan a los 40 45 pero cuando el cuerpo muere queda tu Espíritu que es eterno y nosotros hoy en la sociedad moderna queremos cuidar el cuerpito y nos olvidamos del Espíritu aquí aquí ustedes son unas 900 personas o mil yo les voy a hacer una pregunta en el mes de septiembre cuánto tiempo y dinero has empleado para cuidar tu cuerpito dinero comida sueño abrigo ropa caricias besos abrazos cuánto tiempo y dinero has empleado para tener este bienestar físico y ahora piensa cuánto tiempo y dinero has empleado para cuidar tu espíritu ustedes saben la respuesta ustedes son católicos y han dicho a sus hijos quiero que formes un buen hogar una buena familia que seas un buen ciudadano una buena ciudadana pero cuántos le han dicho a su hija o a su hijo yo quisiera que tú seas santo santa y eso hay que decirlo porque esta persona de cuerpo y alma espiritual un día su espíritu tendrá que ver a dios y dios le dirá si tú eres santo pasa a la casa de la vida eterna o tendrás que ir a hacer un ejercicio de unos cuantos años al purgatorio no tomamos conciencia de que nosotros hemos nacido para la vida eterna es un paseo bonito la tierra mucho más si usamos los zapatos que ustedes construyen pero tenemos que crecer en el alma espiritual y porque tengo que hablarles del espíritu porque si tú te abres al espíritu el fruto del espíritu es el amor la alegría la paz la tolerancia la amabilidad la bondad la fe la mansedumbre el dominio de sí quien no quiere esto en su vida somos ingenuos si queremos hacer cosas lejos del espíritu porque ni con el valor ni con la fuerza sino con mi espíritu el hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el señor sin ayuda del espíritu santo y para tener esa ayuda necesitamos la santa unción les he hablado del pensamiento complejo y simple les he hablado del espíritu santo en su vida tengan presente la unción esta noche díganle santo espíritu necesito tu unción tu fuerza tu bendición porque sin ello camino en la oscuridad camino al cálcula entonces esta noche yo científicamente les voy a demostrar que el espíritu santo existe y se manifiesta y voy a demostrarles que este espíritu santo dejó las enseñanzas a nuestra iglesia y que llegó el momento en el que Dios por amor al hombre para rescatarlo decide que nazca su hijo en una mujer virgen de Israel nace su hijo camina con los apóstoles su pueblo no lo reconoce muere resucita está a la derecha del padre pero él no podía marcharse y decir les dejo un recuerdo mío les dejo un libro él piensa y dice yo me voy a quedar en el pan y en el vino y les invito esta noche a que lean el capítulo 6 de San Juan porque es ese discurso hermoso que él pronuncia estas son todavía unas paredes de la sinagoga de Cafarnaum donde dice el señor con fuerza yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre el pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo este es el Dios que nos habla no me voy a marchar no los puedo dejar yo me quedaré con ustedes y por eso esa noche de jueves santo instituye este sacramento que es la piedra fundamental de nuestra fe los sacerdotes han recibido esa invitación hagan esto en memoria mía por eso debemos agradecer a los sacerdotes porque sin ellos no tendríamos esta eucaristía por eso hay que rezar por la vocación sacerdotal hay que rezar por la vocación de estos hombres que nos traen esta presencia real de Cristo ellos han recibido este mandato el pan que yo te daré es mi carne tomen y beban esto es mi sangre pero nosotros somos humanos y a veces los humanos dudamos yo ni siquiera he dudado simplemente no he conocido a Dios y he sido ateo hasta los 44 años o sea hasta hace muy poco entonces el Señor nos regala milagros para decir el pan que te daré de verdad es mi carne y permite el milagro que como decía al principio es un acontecimiento extraordinario que naturalmente no puede suceder pero si sucede la iglesia lo declara de origen sobrenatural porque Dios ha intervenido ahora lo interesante de lo que yo les presento es de que el milagro aunque tiene un origen espiritual invisible y no está bajo mi control es objetivo todos pueden ver la sangre todos pueden ver el corazón yo he hecho unas investigaciones pero otros doctores también y todos hemos encontrado lo mismo y eso es lo que exige la ciencia se llama replicación hemos repetido yo he tenido en mis manos 15 casos entonces por esta razón entramos a una verdad extraordinaria que es la piedra fundamental de nuestra fe la transustanciación esta palabra tienen que escribirla en su corazón en su mente en su espíritu por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre la iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente este cambio transustanciación el padre toma el pan toma el vino hace las oraciones correspondientes con sus manos ungidas y el pan se convierte en carne el vino en sangre tú no ves nada porque ves el mismo pan es el accidente pan que sigue después pero después de la transustanciación después de la consagración el pan ya no es el pan es el cuerpo del Señor y para que tú creas que eso es verdad el Señor permite el milagro para demostrarte de que aquí ha ocurrido algo especial pero será verdad a nosotros nos cuesta creer vamos a tener un descanso en cinco minutos Lanchano es una población italiana donde vive un sacerdote de la orden de San Basilio siglo octavo después de Cristo duda si Cristo está presente en la Eucaristía como duda el hora Dios le ayuda y la hostia se convierte en sangre y luego en carne y el vino también el profesor Linoli hace los estudios en 1970 porque la hostia se ha conservado desde el siglo octavo y él demuestra que el vino se ha vuelto sangre y lo que era la hostia se ha convertido en músculo del corazón este es el primer caso del gran milagro eucarístico luego tenemos cinco siglos más tarde que a Bolsena otra población italiana de la umbría italiana llega un sacerdote de quien se conoce su nombre Pedro de Bohemia él duda si Cristo está presente pero también ora Señor ayúdame soy sacerdote no puedo dudar el sacerdote recibe el milagro de que la hostia sangra él la envuelve en este corporal y el papa Urbano IV que estaba cerca del sitio pues decide hacer una comisión teológica y con esta comisión él decide declarar el caso de Bolsena milagro y por esta efusión de sangre el papa Urbano IV en el siglo XIII establece la famosa fiesta de Corpus Christi estos son los primeros antecedentes que yo tengo antes de presentarle las investigaciones que yo he realizado en la segunda parte les voy a mostrar mis estudios que empecé a realizar el 99 al 2006 a pedido del cardenal Jorge Bergoyo que actualmente es el papa yo conocí los casos de Bolsena conocí otro de España que está en Darroca otro milagro eucarístico importante conocí Bolsena y en base a eso luego me tocó investigar estos casos que tuvieron efusión el 92 y el 96 pero yo recién estudio del 99 al 2006 vamos a descansar unos 10 minutos y luego volvemos a la segunda parte por este mismo lugar por este mismo dial muchas gracias quien tenga la necesidad de ir al baño puede hacerlo creo que todos estamos extasiados por esta plática tan amena del doctor entonces de manera rápida vamos al baño quienes necesitemos y regresamos a ocupar nuestro lugar un saludo Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Porque la radio evangeliza tus sentidos Somos Radio Cristo Rey Desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En León, Guanajuato, México Radio Cristo Rey Transmitiendo a través de www.radiocristorey.org Teléfonos de cabina 714-2470 Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Traducido por Marie Arias 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ ¿ este? Este? Este es el padre a... y... 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 a la hostia. Eso me preocupa. Yo no me puedo equivocar. ¿Qué pasa si encontramos que es sangre humana y aparece la persona que le ha puesto la sangre? Y me pregunta, ¿habrá una manera de identificar si la sangre brota del interior, tiene origen endógeno o su origen es externo, exógeno? Me fui al laboratorio de la policía y ellos me ayudaron a identificar que la sangre venía de la parte media de la hostia y por capilaridad ascendió hacia la superficie. Pero en el reverso no hay mancha de nada, porque como la hostia es tan frágil en su constitución, podía haber atravesado a la parte del reverso. Pero ese estudio de octubre del 99, perdón, del 2009, tuvo un apoyo el 2011 porque otro laboratorio sin que yo hubiera pedido ese estudio lo hizo, demostrando que su dirección era de adentro hacia afuera. En el libro que he visto que algunos tienen, crónica de un milagro, en la parte final van a encontrar más de 30 páginas con los informes médicos, donde demuestro y me apoyo en cada declaración que han hecho los doctores. La sustancia encontrada es sangre humana. Vean esta imagen porque aquí van a ver un milagro. Este es un receptor que permite identificar la presencia de hemoglobina. La hemoglobina es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos, se adhiere a los glóbulos rajos y es la que lleva oxígeno a los tejidos. Gracias a eso hemos estudiado el pensamiento complejo y el simple. Entonces, ustedes solo háganse una pregunta. La doctora que hizo la investigación puso en el reactivo, en este momento, una partícula del tamaño de la mitad de una cabeza de alfiler de la hostia consagrada y obtiene hemoglobina. Para tener hemoglobina yo necesito todas estas cadenas bioquímicas. ¿Cómo es que un poco de pan o un poco de sangre yo puedo tener este resultado? El tipo de sangre es AB y esto es importante porque es el mismo tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín, en el vino que tuvo efusión en el siglo VIII en Lanchano y en las hostias que me ha tocado estudiar y en la hostia que otros doctores, por ejemplo, en Polonia, en Italia, han estudiado. Préstenme atención a estas imágenes porque son bellas en su resultado. Esta célula se conoce como macrófago espumoso. Es un glóbulo blanco, un leucocito fuerte y potente. Ha identificado que a su alrededor hay un tejido inflamado, lesionado y está vivo, está intacto, fagocitando lípidos, fagocitando lípidos, como dice este informe de 2011, que ha sido hecho por dos doctores ateos. Solo que ellos no sabían que esto venía de un crófago espumoso, un leucocito potente que está activo, que reconoce que el tejido está lastimado. El profesor que es experto en cardiología, él me dice, doctor, esto es lo que nosotros observamos cuando vemos un infarto al corazón. Y las partes rojizas son gloricar sangre, establece un mecanismo que se ya conoce como hematopoiesis. Va a elaborar los elementos, formes de la sangre, leucocitos, glóbulos blancos, eritrocitos, glóbulos rojos y plaquetas. Pero para que tu organismo fabrique sangre, necesita hueso, necesita médula ósea para fabricar leucocitos y eritrocitos. ¿Cómo podemos encontrar sangre sin tener médula ósea? Eso es lo que yo doy estas pláticas también en presencia de doctores ateos. Para ellos es un misterio total, como en un poco de pan o en un poco de vino hay sangre. Y mucho más dramático, encontrar músculo del corazón. La hostia, repito, tuvo efusión en octubre de 2006. Me la entregan en octubre de 2009. En febrero de 2010, yo quiero ver si debajo de la sangre coagulada descubro algo. Para eso, con colaboración de un ingeniero que me asiste, tenemos un microscopio especial de luz blanca intensa que va a atravesar las capas de la hostia sin lastimarla. Y descubrimos que debajo de la sangre coagulada, desde el 2006, en febrero de 2010 tenemos sangre fresca. El doctor Mauricio Balbuena, que es profesor en la Universidad Internacional de Barcelona, él dice esto. El doctor Castañón ha identificado sangre fresca debajo de la sangre coagulada. No deben pensar que es una gelatina que se conserva hecha de sangre. Si él ha identificado sangre fresca, es porque la hostia se comporta como un organismo vivo que está fabricando sangre, como un cuerpo vivo. Esto es lo que a ustedes les tiene que invitar a meditar. Ustedes tienen todos los días en la parroquia la presencia de Cristo, todo el día. Y a veces estamos viendo televisión, dando vueltas sin saber qué hacer, y este Cristo vivo está solo. Si estuviera Shakira cantando, todos correrían. Este es el pensamiento simple que tenemos los católicos. Que preferimos el fútbol a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en un día domingo. Entonces, esta es la intención de este encuentro. Invitarles desde un punto de vista científico a entender de que la ciencia demuestra la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Yo soy un hombre como ustedes, soy laico, viajo por el mundo, pero me arrodillo ante la Eucaristía, busco la Eucaristía. Llego a un hotel y lo primero que pregunto, a qué hora hay la misa, a qué hora es la Eucaristía. Mañana yo sé que a las ocho ya debo marcharme, pero primero voy a ir a misa y voy a comulgar. Porque la Eucaristía se hace el alimento cotidiano. Si yo soy católico cristiano, lo mejor que puedo hacer es tener mi relación íntima con Cristo mismo, que está presente en la Eucaristía. También leo su palabra, también trato de servir al prójimo, pero yo lo tengo presente en la Eucaristía. ¿Cómo no me va a fascinar, cómo no me va a cautivar que yo tenga en mis manos esta investigación? Aquí tienen ustedes las estrías, el tejido del corazón, en la parte superior ven tejido adiposo, que es grasa. Este es un tubo que se conoce como tubo de Eppendorf. Y los doctores vienen y me dicen, doctor, aquí tiene usted, hemos identificado ADN humano. Por lo tanto, la sangre encontrada en la hostia de Chilpancingo, pero también en el vino que he estudiado en Centroamérica, corresponde a sangre humana de una persona tan humana como cualquiera de nosotros. La diferencia es que esto viene de una hostia consagrada. Aquí está el milagro, aquí está la experiencia extraordinaria. Y por eso, el 12 de octubre de 2013, este hombre maravilloso, Monseñor Alejo Zavala, declara solemnemente el caso de Tixla como milagro. Qué honor para ustedes, mexicanos, que en su país tienen la presencia de la Virgen, han hecho de México la Casa de la Virgen, y ahora con la presencia de un milagro eucarístico en México, ustedes han hecho de México un tabernáculo. Yo creo que esta es una bendición muy especial para ustedes. Pero ahora tengo que hacer lo más importante de toda la plática. Quiero demostrarles a ustedes que el Espíritu Santo existe, que actúa, que se manifiesta. Y lo voy a hacer a través del milagro eucarístico. Cuando uno hace una investigación, y yo digo a los científicos, les voy a demostrar que el Espíritu Santo existe y se manifiesta, debo usar un término que es variable. Las variables son los elementos, en este caso, invisibles, que yo debo mostrar. Yo les voy a mostrar que aquí les muestro el pan, el vino, pero mi variable es invisible, mi primera variable es invisible, porque les voy a hablar del sacerdocio. El hombre sacerdote yo lo puedo ver, es otro hombre como yo. Pero él tiene algo que yo no tengo, ni tampoco ustedes, y es la unción sacerdotal. Él ha sido consagrado en el ministerio sacerdotal, y es el único que puede consagrar. Pero, ¿cómo ha sucedido? El Espíritu Santo unge al Señor Obispo con esa unción episcopal. Ese Obispo ha recibido la unción del Espíritu Santo, y él puede ordenar sacerdote a un hombre. Pero cuando te estoy hablando de unción sacerdotal, necesito que todos estén de acuerdo, que les estoy hablando de un Espíritu Santo invisible, que ustedes no han visto. Les estoy hablando de la unción que va al Obispo, y de la unción que él transmite al sacerdote. Ninguno de nosotros ha visto eso, pero creemos por fe. Yo puedo tomar el pan y el vino, y decir, yo pido que el Espíritu Santo haga que este pan se convierta en el cuerpo de Cristo. No va a suceder, porque yo soy un laico. Pero viene el sacerdote, consagra, y sí sucede. Esto ustedes lo creen por fe. Pero ahora yo les tengo que demostrar científicamente que algo ocurre. Entonces, mi primera variable invisible es la unción que viene del Obispo, del Espíritu Santo, al Obispo y al sacerdote. Mi segunda variable es muy delicada, porque el sacerdote se pone en el altar y es lo que hace en toda consagración. Él levanta, él toma el pan, él toma el vino, y dice, toman y comen, esto es mi carne. Él pide que por el poder del Espíritu Santo, él hace una oración. Eso se llama epíclesis, invocación. Escuchen, escuchen, es la segunda variable. Pido que por el poder del Espíritu Santo, el pan se convierta en carne, el vino en sangre. Esa es la segunda variable. Está pidiendo Espíritu Santo, te pido que por tu poder, el pan se convierta en carne, el vino en sangre. Está haciendo una oración. Yo uso un rayo. Estoy usando algo físico para mostrarte una imagen. Aquí, él no está usando nada físico, no está utilizando rayos láser, cargas electromagnéticas, depositrón, polvitos mágicos. Solo está haciendo una oración. Pido que por el poder del Espíritu Santo, el pan se convierta en carne, el vino en sangre, y esa es mi segunda variable. Y la tercera son las palabras de Jesús. Porque la noche de su pasión, tomó el pan y dijo, tomen y coman, esto es mi carne, tomen y beban, esto es mi sangre. Estoy hablando de tres circunstancias, tres elementos, tres ítems, tres variables invisibles. Y después de esa consagración, yo tengo sangre. Esto ha ocurrido en Centroamérica. El sacerdote parte la hostia, se llama intinción, deposita una partícula en el vino, y el vino y la hostia empiezan a sangrar. Entonces, yo aquí tengo sangre, y aquí tengo carne. ¿Quién lo ha hecho? ¿De dónde ha salido eso? Amigos, esto nos tiene que poner en seria confrontación con la realidad de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo que permite la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por eso yo me pregunto, ¿cómo es que podemos pasar de largo sabiendo que Cristo está en el altar, en la parroquia, y la gente no entra a conversar con Él? Yo vengo de la ciencia y vengo del ateísmo. Tenía 44 años, ya se los dije, cuando empezó mi conversión. Tal vez, si estoy en un viaje, en situaciones difíciles, no puedo comulgar, pero si puedo, yo voy a misa todos los días y tengo mucha devoción. ¿Cómo no me voy a sentir honrado de hacer una investigación de este tipo? Los periodistas me preguntan, ¿qué significa esto para usted? Se cumple la palabra de Dios, el pan que yo te daré es mi carne. La palabra de Dios se cumple. La Eucaristía no es un invento de los padrecitos. Yo mismo decía, ¿por qué me de confesar con un sacerdote si es otro hombre como yo? Es otro hombre como tú cuando se come un taco o un tamal. Pero cuando Él te da la absolución es en la persona de Cristo. Cuando yo me arrodillo ante el sacerdote y me da la absolución, algo está sucediendo. Yo no podía ver, tenía una enfermedad a los ojos y los doctores me dijeron, doctor, no hay solución. Como no había solución me fui donde mi confesor, un viejito de 80 años. Además, mi confesor era sordito y esa era una ventaja para mí. Mentira. Entonces, Él, le digo, Él no era un famoso carismático que ora por las sanaciones. Yo le dije, padre Antonio, no puedo ver. pero si tú oras por mí, me voy a sanar. Me arrodillé y le pedí por favor que dijera unas palabras que yo le iba a decir. Coloca tus dedos sobre mis ojos y repite conmigo. Como sacerdote de Dios, te prometo que tus ojos sanarán. Y en ese instante me sané me sané porque Él tiene la unción sacerdotal. Y Él me preguntó y me dijo, ¿por qué me has hecho decir esas palabras? Como sacerdote de Dios te prometo que tus ojos sanarán. Padre, usted es un buen sacerdote. si usted me promete y me dice como sacerdote de Dios te prometo que tus ojos sanarán, ¿cree usted que Dios le va a hacer quedar mal a usted? por eso yo pensé que yo me iba a sanar. Porque usted me da diciendo te prometo como sacerdote de Dios y me sale. Esa es la unción. ¿Cuántos han hecho eso de ustedes? Porque no creemos, porque no vivimos la unción, porque no tenemos la convicción y la fuerza del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es el conocimiento de Dios. Por eso he dicho si tomas decisiones, ¿cómo vas a tomar una decisión sin preguntarle qué piensa Él? Yo he hecho una encuesta en León, Guanajuato a cinco mil personas. Cuando ustedes han decidido casarse, que casarse es una cosa seria, ¿cuántos de ustedes le han preguntado a Jesús? ¿Cuántos de ustedes le han preguntado al Espíritu Santo qué opina de esa decisión? De las cinco mil personas, trece me han dicho, yo le he preguntado, doctor, de cinco mil trece. Por eso yo digo, el Espíritu Santo es un gran desconocido. Este es un libro, Los Milagros Eucarísticos en el Mundo, que presentó el Cardenal Ángelo Comastri en el 2016. Él era el responsable de la pastoral en el Vaticano, en San Pedro. Y él ha presentado este libro donde están estas investigaciones de Argentina y de México. Esto yo les muestro para que vean que no es una aventura mía, sino que es un servicio científico que la Iglesia ha acogido positivamente. Entonces, yo quisiera ya para ir concluyendo, dejándote con esta prueba impresionante de que esto es lo que tú vas a ver, el pan y el vino. Pero yo te estoy mostrando esta realidad. El milagro ocurre, dice el teólogo René Laurentin, para demostrar que aquello que tú crees es verdad. El pan que te daré es mi carne. Y cuando estés ante el Santísimo, como en adoración, como puedes estar en tu parroquia a menudo, o cuando comulgues, quisiera que pienses en la persona de Cristo. Hay gente que me dice, Doctor, estoy ante el Señor y no sé qué decirle. Y yo le digo, yo estaba a su lado durante la comida y usted no ha dejado de hablar todo el tiempo. Y ahora me dice que no sabe qué decirle al Señor. Si tú no sabes qué decirle al Señor, es porque no lo ves como una persona. Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, su Madre, María. Si su hijo está presente, su mamá está presente. Y está el papá, si está el Espíritu Santo, están todos. Una Eucaristía es un pedazo de cielo que nosotros tenemos. Realmente, a mí me han dicho los protestantes, Doctor, es interesante lo que usted investiga, pero los católicos le creen porque si le creyeran las iglesias estarían repletas, estarían llenas, porque estarían delante de Dios en persona. entonces, cuando estén ante el Señor, piensen en este milagro hermoso, piensen que está vivo y que te mira y que te escucha, que te respeta, que entiende tu preocupación, pero tócale la puerta, Señor, te necesito. Pero no vayas solamente a pedirle favores, dile que le quieres y que Él viva en tu corazón, que Él bendiga tu casa. A mí me impresiona, yo soy extranjero y doy muchas conferencias, a veces el taxi me deja a cinco cuadras y debo caminar, estoy a una cuadra de la iglesia y me acerco a una tienda y le digo, Señor, ¿dónde es la parroquia? No sé, me dice, no sé, vive a una cuadra, trabaja a una cuadra y no sabe que la iglesia está ahí, porque no importa, no les interesa, pero el antro sabe dónde está. Creo que Dios está muy ausente en nuestras vidas, por eso nos sentimos solos, nos sentimos desesperados, por eso es hermosa la frase de San Pablo en Gálatas 2.20 cuando dice, yo ya no vivo, Cristo vive en mí, y desde ahora oriento mi vida de acuerdo a la que Jesús, el Hijo de Dios me ha enseñado, porque Él me amó tanto que dio su vida por mí. Gálatas 2.20 El Cristo que encuentras en la Eucaristía es el mismo que la Santa Madre concibió y tuvo en sus brazos, el mismo que caminó con sus discípulos, que murió, que resucitó y que está a la derecha del Padre. Entonces, pidan a Dios, pidan al Espíritu Santo la unción. Quiero creer, quiero conocerte, quiero amarte, quiero vivir de acuerdo a tus mandamientos. Y aquí viene la la tercera o cuarta propuesta que les hago. He tratado de demostrarles que somos cuerpo y alma espiritual. Entonces, si tú crees que además eres Espíritu, ¿por qué no optas porque tu Espíritu, tu imagen y semejanza que tienes con Dios, Génesis 1.26-27, ¿por qué no haces que tu Espíritu ilumine tu vida y vives en fe, en gracia, buscando la santidad, en oración, en amor a tu prójimo, en amor a Dios, en servicio a la gente, llevando la paz a tu hogar? Si tú optas por el Espíritu, tu personalidad se ilumina por los valores del Espíritu y tu vida en el mundo es una vida espiritual llena de valores pero la sociedad moderna nos impone el mundo, el dinero, el sexo, el placer y si estamos lejos del Espíritu perdemos estos frutos. Si tú decides que el Espíritu sea vida en tu vida tú vas a dar estos frutos, vas a llevar a tu casa, estás preocupada, preocupado, por la conducta de tu hijo, lejos de los valores, tiene huellas neurales extrañas, llévale el Espíritu Santo a su vida y verás lo que puede hacer. Yo tengo casos en Veracruz, tengo casos en Ciudad de México de sicarios que han dejado de matar cuando han aceptado al Espíritu Santo en sus vidas. Faustina Kowalska fue la santa de la misericordia que habló con el Señor de 1931 a 1938 y el Señor le dijo el hombre no hallará paz hasta que se aproxime a la fuente de mi misericordia. cuánta preocupación nos ha traído la pandemia, cuántas quiebras en los negocios, cuántas muertes, cuánta soledad y eso nos ha hecho inseguros. el Señor dice la humanidad no hallará paz hasta que recurra a la fuente de la misericordia. Tú tienes que hablar de Cristo, tú tienes que llevar a Cristo a otra gente. ¿Cuánta gente se ha convertido por tu trabajo? ¿A cuántos has ayudado a conocer a Jesús? Eso deberíamos hacer cuando estabas enamorado llevabas la foto de tu novia a todas partes. Un alumno mío me dijo quiero presentarle a mi novia doctor y como era el joven que me iba a suceder en el laboratorio le dije tú eres mi mejor alumno y para ti quiero una mujer bonita si es fea ni la quiero ver. Es bonita doctor hasta usted se va a enamorar de ella. Entonces le dije tráela al laboratorio y preparamos un café unas galletas porque ahí no puedes preparar más y llegó la joven y cuando yo la saludo le doy la mano tenía bigotes y yo me quedé sorprendido pero tampoco mostré mucho yo disimulé muy rápido hola ¿cómo estás? toma asiento pero quedé sorprendido con bigotes y ni se afeitó. entonces me acerco a servir el café y mi alumno se acerca para ayudarme con los bizcochos y en la oreja me dice pero le quedan bien ¿verdad? pero le quedan bien ¿verdad? porque él estaba enamorado cuando nosotros amamos a alguien hablamos de ese amor hablamos de esas personas y pienso que este es un momento importante para hablar de Dios algunos de ustedes han visto este libro en las mesas primicias de un nuevo amanecer en México hay una doctora que yo estoy estudiando su caso desde el 2015 el Señor le habla a esa persona ella es como padre Pío es como Faustina Kowalska son personas místicas hay una página en internet que se llama llevenmilus.org donde están dos mil mensajes que el Señor le ha dictado y en este libro yo escribo su experiencia el Señor nos está invitando a cambiar el Señor le ha dicho esta sociedad ha cometido todos los pecados que pueden imaginar no les falta ninguno y el Señor siempre en toda época tiene profetas que nos ayudan y el Señor lo que quiere es que oremos que oremos por el mundo en México en esta plática les he hablado dos horas cada hora en México han muerto cuatro personas y en las dos horas han asesinado a ocho personas esa es la estadística y en las dos horas que les he hablado hubo en el mundo diecinueve mil abortos dieciocho mil abortos en las dos horas mamás que matan a sus hijos en sus vientres es esa la sociedad del amor que Dios quiere como la gente hace cosas que no conviene yo quisiera invitarles a que se unan a esta oración llamamos orantes paulinos en homenaje a San Pablo y a Juan Pablo II pero no es que te asocies a ningún grupo solo oras junto a otra gente y te puedes bajar la oración la tienda del discipulo punto com esta es la la página la tienda del discipulo punto com y ahí bajas la oración de intercesión por México también la tienen en la mesa pero no estamos bien hay una guerra en Europa quien les dice que eso no se puede extender a otras naciones tenemos que ponernos de rodillas ustedes son un país muy especial muy bendecido se han pasado dos horas escuchando a un joven que aunque sea muy atractivo dos horas cansan de que se ríe usted entonces creo que es muy importante que nosotros podamos decir señor yo quiero aportar desde el lugar donde me encuentro a que las cosas cambien un sacerdote de Veracruz paso del toro se llama el lugar me escribe doctor desde que hago esta oración hemos formado cuatro grupos de oración y la criminalidad ha bajado si haces esta oración los lugares donde se ofende a Dios van a volver a Dios las personas que sirven al enemigo van a volver a Dios por eso les digo cuando les contaba de mis ojos tenemos la unción del Espíritu Santo pero no recurrimos a ella la oración es una potencia y nos puede ayudar mucho a cambiar las cosas les quisiera dejar es mi deseo que en su ciudad Manuel Doblado es verdad que cumpla esta hermosa cita del segundo libro de crónicas capítulo 7 versículo 14 y si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla rezando y buscando mi rostro y se vuelven de sus malos caminos yo entonces los oiré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar pues ahora he escogido y santificado esta casa para que en ella permanezca mi nombre para siempre allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días ojalá ojalá que esos ojos por la oración que ustedes hacen se poseen en esta ciudad que Dios les bendiga y muchas gracias que se escuche ese fuerte aplauso para el doctor Castañón muchas gracias si les gustó nuevamente un fuerte aplauso para el doctor Ricardo Castañón por favor un fuerte aplauso para nuestro señor que como dice el doctor si existe el Espíritu Santo y hoy se ha manifestado porque a través de él nos ha dado un regalo enorme porque con cada palabra con cada frase nos llegó al corazón creo que todos nos vamos con un sabor de boca enorme doctor muchas muchas gracias invitamos a nuestro párroco el padre Jorge para que le dé unas palabras de agradecimiento al doctor de igual manera aprovechamos para agradecerle padre por este regalo que nos ha traído a nosotros lástima que el espacio está muy pequeño ojalá que hubieran sido muchos más los que se llevaran este regalo pues agradecer al doctor Ricardo Castañón su presencia aquí con nosotros es la primera vez que viene a Manuel doblado y ojalá que sea la primera de muchas tiene muchas conferencias muy interesantes y pues ojalá que pueda regresar a compartir con nosotros pues todo esto que Dios le ha regalado lo que pedimos o lo que vamos a hacer pues es mucha oración por usted tiene una obra muy grande muy bonita que Dios le ha regalado evangelizar pues esta parroquia le ofrecemos nuestras oraciones muchas gracias doctor que Dios lo bendiga y que lo acompañe siempre gracias y aquí en la ciudad Manuel doblado hay esta tienda de zapatos pastor para usted ojalá que le gusten pues es de de aquí de Manuel doblado pues vamos a dar la bendición y con esto terminamos para que puedan irse a sus casas para que lleguen con bien el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende permanezca siempre con ustedes muchas gracias que pasen muy buenas noches pues nuevamente ese aplauso que se escuche para el doctor Castañón y un aplauso enorme para nuestro Señor que estuvo aquí presente un aplauso para el Padre y les pedimos que nos apoyen por favor con las sillas acomodándolas en las partes de los costados de la pared pero si nos apoyan para que no las pongan juntas si ustedes se fijan son de dos tipos pueden amontonarlas de acuerdo de la pared de la pared de la pared y de la pared que nos apoyen llenas y con las de la pared de la pared Gracias por ver el video.